¿Qué sucede? Venía hablando exactamente de tu blog Es una división del mercurio ¿Por qué? Porque el sensor funciona, güey, en pura falacia que el sensor funciona Ni siquiera se te iba al celular de mal por ahí ¿Qué sucede? Bueno, para que entiendan bien el contexto de esto, tienen que ver esto Yo en el año 2006 me hizo el Twitter Y en el 2007 saqué mi primer disco Gracias a esto conocí a Patricio Maripani En Twitter es Enemigo Y él estaba trabajando en su primer disco Enemigo cachó que yo usé Fiat Discón para mi disco Y él estaba buscando algo parecido Como que le hizo sentido El tema de las licencias libres de derechos Y empezamos como a conversar Luego El pato hizo su banda Salgo su primer disco Y yo me quedé por acá viendo lo bacán que era su disco Pero el pato forma su banda Y me dice Oh, es a once, ¿por qué? ¿Por qué no venía a tocar el teclado? Y dije, bueno, ya fue Yo toco teclado en tu banda Y le digo Le gustó Pero llegó un momento que la banda de Enemigo Se quedó sin bajistas Entonces yo le dije al pato Pato no te preocupes Yo toco el bajo Mientras tanto, por otro lado Enemigo conoce a Pralat Que Pralat ya no tiene Twitter Así que Le vamos a sacar esto Que el hombre acá es súper buen fotógrafo Pero también le hace a los videos Entonces el pato así como Oye, ¿por qué no me hacía un video a mí y a mi otra? El Pralat dice Entonces Va a campo Y hace el video Y queda Filete Oye, el video quedó bueno Hagamos otro Pero en vivo Sauce Te presenta Pralat Te presenta Sauce Hicimos un segundo video Y nos gustó Y quedó culento Entonces Oye, ¿pero qué onda? Podríamos... Nos está yendo bien con los videos Entonces ¿Por qué no hacemos algo? Mira Paso y pasillo Así Así Video Soy bueno para la fotografía El pato El pato sale caleta de Producción musical Masterización Pero el Pralat dice Oye, pero Yo grabo no más No me gusta editar Pero yo dije Comparen Que topamos Yo soy súper bueno en editar ¿Y por qué no hacemos algo de esto? Lo podemos llamarle Ledley Por productor audiovisual No sé Entonces Nos juntamos Y hacemos fuerza Hacemos fuerza común Tenemos tres proyectos Que nos podemos potenciar Ya, pues pongámonos el nombre Pongámonos el interprovincial Ya, filete, filete Oh, me caí Entonces Armamos este tema Y Nuestro primer video Se llama Fingir Y es del proyecto de pato Y que pueden ver Por allí está saliendo Pueden verlo Nuestro segundo video Fue de mi disco Que me produjo Por Patricio Que se llama Nada Nueva Que lo dirigió para LAD Lo mezcló Enemigo Y lo detalle Y que también está bueno También está saliendo Por aquí Estábamos en eso Cuando Pato y yo Dicimos Oye ¿Cómo podemos hacer Más canciones? ¿Cómo podemos hacer Más promociones? Oye Si hacemos una competencia Entonces tú haces tu propia canción Y yo hago mi propia canción Y la echamos a pelear Y hacemos que el público vote por la más mejor Y le ponemos Duelo interprovincial Y podemos explicarle a la gente que somos de interprovincial Somos dos compositores Que hacemos canciones basadas en una misma frase Y queremos ver cuál es la mejor canción ¡Bacán! Con esa mente Vamos a seguir De la frente Ahí Entonces lo que estamos haciendo acá Es preparar El Nuevo dolo interprovincial Que va a ser dirigido por Prelar Y actuado tanto con Como enemigo Y yo De existir